... ... mi juego se llama 4 campas como bien dice el juego El objetivo es que el equipo evite que el balón, la pelota gigante, bote dos veces en su propio campo. ¿Cómo se consigue el punto? Cuando tú golpeas el balón y bota dos veces en el propio campo, pero si tú golpeas el balón y sale fuera, te tenés un punto. Si un jugador falla dos pases consecutivos, tendrá que hacer diez dos finales y el equipo que pierda tendrá que realizar distorsión. Ya está, se vean las pelotas gigantes y se puede dar con todas las partes del cuerpo, con las piernas, con las manos y los brazos. No se puede coger la pelota, ¿verdad? No, solo se puede dar cinco pases por el quinto. El quinto pase tiene que ser como máximo para cambiar de lado. ¿Pero nosotros? ¿Los pases consecutivos pueden dar? ¿Un mismo pases con los dos? No, no. Sisto sea. ¿Verdad? Sí, lo podemos hacer con los dos de otras cosas pagadas. Padula. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.